Shakira confirma el estreno de su nueva canción titulada El Jefe. Se especula que será una colaboración junto a Peso Plumo. La barranquillera reveló la fecha de estreno de su próximo tema musical. La cantante colombiana sorprendió a sus millones de fanáticos con el anuncio de su nuevo lanzamiento, que se espera para el miércoles 20 de septiembre. Shakira hizo la revelación durante una entrevista con el programa después de su exitosa presentación en los premios MTV a los videos musicales 2023. Donde recibió el galardón Averio Vanguard Award. La artista, que se robó todos los elogios de sus seguidores con un show en el que realizó un recorrido resumido por su trayectoria musical, dijo que la canción se llama El Jefe. La noticia causó gran revuelo en redes sociales, donde muchos fanáticos especularon que el tema podría ser una colaboración con el artista mexicano Peso Plumo. El Jefe será el primer lanzamiento de Shakira desde su colaboración con Manuel Turizo en la canción Copa Vacía, que se lanzó hace varios meses y ya tiene más de 85 millones de visualizaciones en YouTube. La noticia causó gran revuelo en mis actividades y ya tiene más de 85 millones de visualizaciones en YouTube a las presiones del programa.